Momento, momento, momento. Antes de empezar este video, estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores, chicos. En serio, no puedo creer que en tan poco tiempo hayamos conseguido el prinla primeramente, chicos. Pero en vista de que falta tan poquito, en este video pueden dejar su pregunta que contestaré en el especial. Es simple, solo en los comentarios dejen su pregunta y si ven que alguien más preguntó lo mismo, o sea, lo mismo que ustedes querían preguntar, pues apoyen la pregunta con un like para que la vea con más facilidad, chicos. Yo iré recopilando las preguntas de estos videos y las contestaré apenas lleguemos a los 2.000 espartanos en el canal, chicos. En serio, gracias por todo su apoyo, chicos. Gracias por ayudarme a cumplir este sueño y pues nada. Los dejo con el video y espero les guste. Chicos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén. De lo mejor soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo en Play. Bienvenidos, chicos, a Friendsland. Y en esta ocasión, chicos, nos encontramos, como ya lo dije, en Friendsland, chicos. Y pues nada, el día de hoy vamos a arreglar nuestra casa porque ya saben que la última vez me explotaron otra mina aquí. O sea, ya estoy harto de las minas, chicos. Pero lo que vamos a hacer es hacer un poquito para atrás esta escalera para que termine en el mismo lugar. Solo que uno abajo, chicos, vamos a necesitar madera. Tenemos muchísimo combustible, como pueden ver, lo cual es muy, muy bueno. Pero es un poquito robado. Y tenemos dos carros que también son robados. A veces sí soy un maldito. Pero bueno, chicos, lo que vamos a hacer hoy, como saben, es que estábamos preparándonos para hacer una muralla alrededor de nuestra casa. No la quiero hacer tan lejos de la casa, sino que esté un poquito cerca para que tengamos espacio. Pero tampoco sea mucho espacio, ¿saben? O sea, quiero tener varias cosas. Quiero tener un lugar donde dejar nuestro carro. Quiero tener un buen de cositas y tal. También, vamos a ver, porque lo que voy a hacer es talar ese árbol gigante, chicos. O sea, vamos a estar aquí una media horita haciendo todo. Y pues nada, chicos. Pues nada. Yo creo que van a ser tres. Hasta acá. Vamos a picar toditito esto. Vale. Con eso vamos a conseguir un buen de tierra. Que luego la vamos a implementar en arreglar nuestra casa. Vamos por acá. Bien. No sé cómo es que me las arreglo, que siempre tengo que hacer estas cosas en mis casas, chicos. O sea, si se dan cuenta, en colonias también tuve que quitar un buen de montañas, un buen de cosas. O sea, me gustan las zonas, pero tengo que arreglarlas. Lo bueno es que como tenemos palita de diamante, esto es rápido, chicos. Así que vamos a ver. Por acá, todo esto. No me lo pego, no me lo pego, no me lo pego, no me lo pego. ¿Dónde está? ¿Mi cama? ¿Mi cama dónde está, chicos? Perfectísimo. Perfectísimo. No sé qué pasó con mi cama, chicos. No sé dónde la dejé. Pero bueno. Ya tenemos esto, chicos. Vamos a continuar con esto. Y otra cosita. Voy a dejar la piedra aquí. Ya tenemos un poquito de piedra. Digo, piedra de tierra. Tenemos muchísimo, pero muchísimo de redstone, chicos. Así que está perfecto. Y vamos por acá. Vamos a ir haciendo esto, también. Vamos a agarrar esto, bien. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. Muy bien. Necesito más tronco de roble, chicos. Así que vamos a talar un poquito de los robles que hemos estado dejando. Este tiene cuatro, perfecto. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Ok. Lo siento por quedarme callado, chicos. Estoy tratando de subir a este árbol. Vamos a ver. No sé si puedo subir acá. Ahí son. Bien. Ahí estamos Ahí estamos Estamos por llegar a la copa Eso es Ahí estamos Y ahora sí podemos talar todo esto Vamos a ver Miren nada, es todo lo que tendremos Madre mía Este árbol lo vamos a quitar toditito Pero toditito, toditito chicos Supongo que no se gastará la hacha de diamante Espero que no chicos Pero bueno, vamos a ver Otro más Cree que era el centro del árbol Pero no Ahí, ahí Ahí Vamos Vale Bien, todo esto Eso es Con cuidadito Yo no voy a talar abajo de mí Saben chicos Esto aquí Así Eso es Parcursito Regresamos Estos no los quité Bien Bien Con cuidado Con cuidado chicos Eso es Seamos sinceros Estamos quitando todo un árbol gigante chicos Tendremos ya un buen de troncos Para cuando esto lo acabemos Ahí Y Está bien Perfecto Tendremos esto Qué extraño que no haya bomba O sea Qué extraño que no Hayamos pisado una mina Como que ya se hizo costumbre Estar pisando minas A lo largo de los episodios de Friends Todo gracias a Exiled Pero bueno A ver Acá No necesito quitar eso chicos O sea Casi dos stacks De De puro Abeto Voy a tomar agua chicos No hombre Pues Es que son las Tres de la tarde ¿Saben? Son las tres de la tarde Que no podía dormir Vamos a ver Ahora sí Agarramos esto Y Todo está acá Calladito Ok Calladito Quien lo quiere Quien lo quiere Está bien bonito Necesitamos una etiqueta Y un yunke De hecho creo que tengo etiqueta No No tengo etiqueta No tengo etiqueta chicos Necesitamos una etiqueta Y un yunke También necesito Terminar la casa También necesito O sea Necesito un buen de cosas chicos Por ahí Ahora sí Ahí estamos Porque nos mataron En el evento De las carreras chicos Y se me acabó Todo eso Comida Fue un estupide Pero bueno A ver Vamos a ver Necesito Aquí subir Por acá Bien Llegamos Aquí 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 Madre mía Ya casi terminamos Con esto chicos Por cierto El siguiente episodio Vamos a ir a la mina Chicos Porque necesitaremos Mucho Pero muchísimo Hierro Para todas las Las Centrix Que quiero poner Para proteger la casa Porque el problema No es cuando estoy Sino Cuando no estoy En cambio Recuerdar lo poderoso Que soy Sin que nadie Se me Porque todos Piensan Que soy un Pobretón Que va en calzón Aún así O sea Exilet Y Babo Y todos ellos Tienen una armadura Increíble Que de seguro la hicieron con el hit and climate Así que es el mod que me quiero meter Pero también necesitamos muchos minerales para eso chicos Así que sí, sin duda el siguiente episodio Vamos a estar Haciendo minería O sea que Si quieren ver como conseguimos Todos los materiales, no se pierdan en el siguiente episodio Con esto también podremos hacer Toda la muralla, ¿saben? Nos hacemos la muralla también como de maderita Sí, 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 me gusta la idea Necesitaré Un poco de abeto para O sea, ya tengo la idea de cómo quiero hacer La muralla Creo que Estará muy bonita Por acá Ahora por aquí, eso es Y pues nada chicos Mañana Tenemos Extremo, eh Mañana Los veo en extremo Que voy a hacer la prensa ya Para empezar con el cliente chicos Madre mía Nos talamos todo el árbol Nos talamos todo el árbol chicos Cuánto será Aquí igual un tricapete Y todo hubiera sido bueno ¿Saben? Uy con el tricho Cuánto tardaré En Entrar uno de estos árboles Bueno Lo hacemos así Vamos a quitar ¿Por qué ahora se taló todo de repente? ¿Por qué ahora todo se taló de repente chicos? O sea, ¿qué pasó ahí? Casi seis stacks chicos Casi seis stacks Me cago en Todo Vamos a rellenar todo esto Antes de que llegue Algún compañero Y diga No puede ser Acá Acá Eso es Un poquito más Bien Por aquí Por aquí Es impresionante Cuánta madera tienen estos árboletes Es impresionante Cuánta madera tienen Madre mía Preparándonos Para construir La muralla Ya voy Ya voy Chiquitín Madre mía La verdad Hace mucho ruido Árbol quitado Árbol quitado No costó para nada No costó para nada Pero bueno Vamos a ver Primero que nada Ya que ya tenemos esto Ponemos aquí Eso es Y ahora acá Y esto aquí Y esto acá Muy bien Ahora De aquí Puedo quitar esto Voy a poner aquí Muy bien Voy a tener que Hacer más de esto Chicos Pero bueno Madre mía Uf Que si está cansado Quitar un Un tronco tan grande ¿Sabes? A ver Quiero ver una cosa Cero días ¿Por qué no creces? ¿Por qué no creces? No entiendo Ya tomó agua el otro Muy bien Ok Vamos a limpiar un poquito Chicos Primero tenemos Varias vacas ¿Saben? Tenemos varias vaquitas Ay Pero es que voy a tirar Esto Ok Voy a dejar cositas Y bueno Venimos a Seguir matando Nuestras vaquitas Necesitamos cuero No sé para qué Ah para mochilas Chicos Para mochilas Necesito cuero A ver Tenemos un buen de madera Que voy a dejar aquí Muy bien Esto aquí Ajá Callaos A ver Ya pasó un día ¿No? De que los liberé Cero días ¿Pero qué? No entiendo No entiendo No soltes fuego Maldita sea Ok A ver Un poco más de maderita Vamos a dejar Y con eso Chicos Con eso Perfecto Ahora sí Podemos ir Y seguir matando De otras vaquitas Ahí Ahí dos Boots Vamos a ver Perfecto Queda una vaca Y dos toros Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Procreándose Esto ya se está quitando otra vez Pero no importa Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a seguir con las papas Ahora chicos Es el arte Es el arte Es el arte Madre mía Ok Pues seguiremos Chicos Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Chicos Ampliamos un poquito La zona Nos falta todavía Ampliar Para allá Nos falta Ir a la mina Nos falta Hacer bastantes cosas Chicos Así que Lo voy a dejar Por aquí Y después Vamos a continuar Con esto Así que Sin más Chicas Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse Ningún video Ni ningún directo Chicos Y si les gusta Como comento Si les gusta Como juego Si han llegado hasta acá Es que les gusta el contenido Así que Una forma de apoyar Sería Compartir con todos Sus amigos Compartir con su familia Compartir con sus seres queridos Para que así La legión espartana crezca Tenemos la meta De llegar a los 10 mil Suscriptores Para fin de año Y sé que con su apoyo Lo podremos conseguir Así que Sin más chicos Sean felices Contagian al mundo Con su felicidad Y nos vemos En el siguiente Enblee Bye 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 Gracias por ver el video.